El profesor Sisto Gavín, candidato de la corriente magisterial, Narciso González, expresó este jueves que lucharán por una asociación dominicana de profesores que esté dispuesta a defender al sector magisterial. Bueno, en nuestra condición de candidato por el espacio magisterial Narciso González a la presidencia de la seccional de San Francisco de Macorís y a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional, estamos proyectando al magisterio la propuesta de una ADP firme, de una ADP coherente, de una ADP independiente, de una ADP con las cuentas claras siempre, de una ADP que enfrente los abusos del patrón que actualmente no ha detenido la represión contra el magisterio. Ahora mismo el magisterio ya recibió el pago del mes correspondiente, sin embargo, han habido descuentos, siguen los abusos, no aplicaron los incentivos que están pendientes para directores, coordinadores, orientadores, psicólogos, bibliotecarios y una parte importante de docentes. Para avanzar, para tener una ADP independiente, fuerte, unida, institucionalmente fuerte y combativa, votando cuatro por nuestra propuesta, se puede garantizar esos objetivos. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.